Estás escuchando Onda Pop aquí en Onda Madrid, hoy con un especial Rock Español. Super Alfa es una banda vizcaína compuesta, entre otros, por varios miembros del grupo indie El Veloz Murciélago Hindú, banda en la que se curten durante años, compartiendo escenario con los grandes del indie nacional e internacional. Debutan en 2014 con su álbum Hoy Empieza Todo, ocho temas de rock alternativo con claros tintes melódicos e influencias que van desde el power pop hasta el rock de raíz americana, pasando por referentes del indie rock de los 90. Su música conjuga guitarras rugientes con rocosa sección rítmica y textos existencialistas y románticos cantados en castellano. Este tema fue el single Adelanto, se titula El Antídoto. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!